Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy YolugaRaijans, bienvenidos a los primeros minutos de juego de The Legend of Zelda Spirit Trash. Es la primera vez que juego a un juego de Nintendo DS emulado en la Wii U y la verdad es que se ve de puta madre. Fijaros bien la pantallita de arriba que se ve perfectamente y esta que se ve grande piselado se ve sumamente genial. Se ve de puta madre. Vamos. No sé si tendré que cambiar la pantalla para que se vea allí la grande, abajo, no sé. Yo de momento lo veo así bien. Si no, pues cambiaremos sobre la marcha, ¿vale? Si os gusta mucho la serie, pues ya de próximamente... Si os gustan los primeros minutos, perdón, pues ya de próximamente serie, ¿vale? O cuando me ponga a jugarlo más intensamente, pues seguramente no me importe grabarlo. O lo mismo me da y empiezo a grabarlo y todo. Esto es como todo. Primero quiero terminar por el G0. Esto es Tattler como la Nintendo DS igual prácticamente, ¿vale? Hay que pulsar aquí en paz. Bueno, la historia comienza hace mucho, mucho tiempo. Mire, parecen Adán y Eva, ¿eh? Por aquí entonces los dioses velaban por la paz. Mire, prácticamente, pues sí. De repente esa calma se vio perturbada. Anda, está tordiendo y todo. El maligno invadió el reino y lo cubrió de oscuridad. Al final, los mismos dioses le hicieron frente. Así comenzó la gran lucha entre el bien y el mal. Típica historia, ¿no? De lucha contra el bien y el mal. Al final, los dioses lograron atrapar al maligno. Pero le salió caro, pues usaron casi todo su poder. Aún así lograron sepultar su espíritu. Y levantaron una torre que se convirtió en su tumba. Y sus lazos se extendieron a lo largo de todo el reino. Cuando todo acabó, los dioses regresaron al cielo. Y así fue como le damos todo este reino. Por ahora. Anda, la historia contra el cuadro y todo. Qué chulo, ¿no? Mira qué colega, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Creo que la titularé. La sepiterna lucha entre el bien y el mal. Es la mejor obra jamás escrita. Y solo se podrá ver una vez al año. Otra vez estás quedado dormido, Yuluga. Mira el viejo, ¿eh? Pero es bastante chulo, ¿eh? Ahí está el colega durmiendo, ¿eh? Parece mentira. Debería estar agradecido de poder ver mi obra gratis. ¿Es que no eres consciente de lo que tienes ante ti? Esta será mi obra cumbre. Aunque al paso que voy, lo mismo se convierte en mi obra póstuma. Pero por una vez me gustaría que disfrutases de la exexa manifiencia y creatividad de mi obra. Además de respetar a tus mayores, joven suelo. Yuluga. ¿Me estás escuchando? Oh, un rollo. Vale, vale. Cáptola en directa. Yuluga parece que está como emporretado y todo, ¿eh? Pero no, no fumo nada. Mire quién está aquí. Pero ese es tu maestro. Tú no eras el maestro. Me estás contándome la historia. BitBoy. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pone BitBoy y es lo de Fallour el chisme y todo, ¿eh? Ese es el maestro. No me lo puedo creer. Te voy a estar aquí. Y encima te has quedado frito, Yuluga. Y ya que lo levanta y tú por pesete, espabila, ¿eh? Vamos, no se hagan dur. Despierta ya de una vez, hombre. Que está ahí todos porretaos. Los ha olvidado. Hoy se celebra tu graduación. ¿Y qué? Lo tuyo no tiene arreglo. ¿Cuál te convertirás en un hombre de progreso? No te graduarás por fin como maquinista oficial. Hoy te graduarás como maquinista, al fin. Deberás llegar al castillo cuanto antes. No puedas esperar, princesa cerda. Venga. Yo me adelantaré y te esperaré a la estación. ¿Serás capaz de llegar así a dormirte por el camino? Venga, no tenemos mucho tiempo, así que escucha. La estación está bordeando el camino hacia el norte. ¿Lo has extendido? Date prisa del nacuajo. Pues date prisa del nacuajo. Nico, me alegro de verte. Dice llamar al maestro, ¿no? Hoy te reunirás con la princesa para ser nombrado maquinista oficial del reino. Puede que este sea el día más importante de tu vida, así que no te retrases. Por fin dejarás de ser un aprendiz para convertirte en un auténtico maquinista. Me imagino que los brazos que decía que se extendieron por el mundo eran los raíles del tren. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Venga, tienes que ir al castillo rápido. Por cierto, para moverte toca con lápiz o la pantalla de tarte o avanzar en esa dirección. Y para hablar con alguien, tócalo y ya está. Tan fácil como eso, ¿vale? Ah, por lo que veo, no... Aquí el mapa, ¿no? Y prácticamente pues no puedo... No puedo. Vale, pues me vuelvo así y ya está. Vámonos, ¿eh? La aventura, ¿eh? Hay que jugar con el táctil. Se ve muy chulo el juego, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? Se ve bastante guay. Ah, anda, está todo lleno de piedra. Está muy como entrar a su casa lleno de piedra, ¿eh? Me cago la puta. Y alguien pasa prácticamente como la de esa está mejor, ¿eh? Niña, ¿a ti qué está pasando? Cuéntamelo. Cuéntamelo todo, ¿eh? Vaya, Yoruga, veo que también te has puesto hecho un toro. Por cierto, cuando quiera hablar con alguien, no tendrá más que tocarlo. Y hablando de tocar, ¿ves esas rocas que hay frente a mi casa? Seguro que alguien la ha puesto ahí y me han caído a mí las culpas. Pero yo sería incapaz de cometer una travesura. No lo has sido tú, ¿no? Bueno, da igual. Como tú eres más fuerte, tengo que quitarlo de en medio. Para levantar el objeto, tienes que tocarlo. Y para... Muy bien. Anda, qué alegría. ¿Cómo puede tocar este...? ¿Cómo puede tocar este hombre? Entre todo, las piedras, ¿no? 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 El puto amo. Que voy bien de aquí cerrar y todo. ¿Cómo te queda? Sí, así es. Mi gradación. Mi gradación. Se me acaba la batería del Gamepad. Me cago la puta. Bueno, vámonos. Llegas tarde, Yoluga. Hola. Ahí llegas con la máquina de vapor y todo, ¿no, Gandul? me cago las dessus. Chau. 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 Bueno señor Nico, cuénteme ¿Qué desea usted de mí? ¿Por qué está a tu abuelo? ¿Por qué está a tu abuelo? Que si no Es que no sabe la importancia de este día La princesa de este reino te nombrará Maquinista oficial de ceremonia A partir de este momento ya podrás conducir tu propio tren Súbete a tres y pongámoslo rumbo al castillo Sí señor A sus órdenes Vale, es fácil ¿no? Pues ya está, debemos llegar al castillo en menos 5 minutos Mira, ahora mismo estamos aquí En esta aldea Nostra Y si te fijas en castillo Lule, vale, está allí arriba Ten cuidado de no chocar con los otros trenes Que van circulando ¿Te ha quedado claro? Sí Pues vámonos de aventura ¿no? A sus órdenes Bueno, pues mira, aquí nos vamos de aventura Vámonos, vámonos ¡Olé! ¡A tope, yugulines! Vámonos con el chacacha del tren Hay que estar pendiente del minimapa Porque hay trenes por ahí todo dando vueltas Conduciendo, ¿vale? Mira, pero ahí se ven vaquitas Vaquitas que son como cosinos Todos los vaquichinos Vaquichinos Mira, mira, mira Ahí nos vamos de parte Uy, que había uno ahí enfrente Y lo hemos pintado para que se vaya y todo Ahora vamos a cambiar de vía De vía porque enfrente viene un tren y todo Viene un tren maligno Hombre, que más esté paseando en el tren, claro No sé si lo he dicho antes porque hice una parte mal Que entiendo con los brazos que se esparcieron por el mundo Que será la zona de ferrocarril Como los brazos de los dioses, ¿no? Ahora voy a pasar por ahí Mira, creo que lo debemos pasar Ahí está Sigue tu camino y ya está A tope Chuchu Llegaremos, no Me la juego, yubulina, no me la juego Madre mía, ¿eh? Qué valor Nos lo hemos pillado de milagro, ¿eh? Como que voy a velocidad de rayos, ¿eh? Pero velocidad auténtica, ¿eh? Auténtico bollicado turbo, ¿eh? Madre mía Como hemos salido escopeteados, ¿eh? A ver, está la torre Está llenado el castillo, ¿no? Qué complicado, ¿no? Ya está Ciudadela de Irule Bravo, bravo Mira cómo salta el buzón ese, ¿eh? También llegaba esta semana Llegaba el Animal Crossing de Nintendo DS Lo que pasa es que El online de Nintendo DS, de Wii Lo quitó Nintendo DS Creo que fue incluso este año El año pasado En fin, pero nada Vámonos Vámonos a la graduación del tirón, ¿eh? ¡Ey! Menuda marcha, chaval El placer es mío Correr de qué Puedo leerlo si quieres, ¿eh? Una carta El cartero no es cotilla y nada Es que quería leerme las cartas y todo Porquería de correo, ¿eh? Basura Que esto Aquí está todo el mundo durmiendo, ¿eh? Bueno, yugulines Pues yo esto lo voy dejando ya, ¿vale? Prácticamente Yo creo que ya está bien y tal Ya me contaré Que opináis Que muchos de vosotros Ya habéis jugado este juego Yo no lo he jugado Nunca lo he jugado en DS No lo tenéis, la verdad La verdad Que salen bien de precio La Nintendo DS De ahora Creo que eran 10 euros, ¿no? Y al comprarse un 2 Pues te salía A 5 euros Nada más En fin Hasta la próxima, yugulines Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de 1 A la de 2 Y a la de 3 A la de 3 A la de 3 Chau Y a la de 2 Chau Chau Chau